A disposición, siempre como funcionaria pública, contenta de servir a mi país desde donde me toque estar. Yo ya, el día de hoy, he puesto mi cargo a disposición. Bueno, y una de las cosas que se dijo en determinado momento es que tú has sido socia de Alfredo Dahmer, que formaba parte, o no sé si sigue formando parte del directorio de Ocitrán, directorio que aprobó la adenda contra el informe técnico, digamos, interno de Ocitrán. Y se ha dicho que tú eras socia, has sido socia de él, y que podría haber, pues, una... Por eso es que él, en todo caso, sería una crítica o un ataque a él, más que a ti, pero de todos modos, no sé. Jaime, te agradezco la pregunta porque es un tema que se ha repetido de manera continua. Te he traído la partida registral, donde figura en el año 2014, en agosto del 2014, mi renuncia al cargo de socia y gerente general de una consultora que tuve con el ingeniero Dahmer. En el 2014, cuando yo no tenía ninguna participación pública, no tenía ningún cargo. Y esto fue notificado con notario. Mi compraventa de acciones, la notificación, todo fue hecha con notario en el 2014, como corresponde y como debe hacerlo cualquier persona honorable, honesta y transparente. Y esto es lo que varias veces ha repetido un congresista de manera irresponsable. Yo quiero dejar constancia de este documento, que lo pongo a disposición de quien desee. Ahora, bueno... Pero además, déjame decirte que una de las personas que lo viene repitiendo es la señora Benavente, a la que más bien yo le preguntaría respecto a este correo, a este chat interno, donde me recomienda durante la etapa del concurso, del concurso para los directores, me recomienda el ingeniero Dahmer. Me dice que es un tipo capo, honesto, capo, honesto, más feliz imposible. Te lo dejo para que lo leas si os gusta. Me habla de todos los postores, de todos los concursantes, pero del ingeniero Dahmer me dice un tipo capo, honesto, más feliz imposible. Entonces, esa es una prueba que también voy a adjuntar en su debido momento, porque eso deja claramente en evidencia las faltas graves que está diciendo respecto a mi persona. Bueno, aquí tú eres una de las personas... El propio Martín Vizcara también está siendo acusado penalmente en este informe. Y tú también, Fiorella, Yanina, Molinelli, Aristondo. Jaime, si me permites un minuto, también estoy poniendo a disposición de la Fiscalía los correos electrónicos donde estoy copiada, donde se evidencia que veníamos negociando, haciendo una evaluación conjunta con Ocitrán, respecto a esta adenda que justamente ellos critican en su informe final, y en donde admite el pago del adelanto. Ese es un tema que mis abogados lo están presentando, y que claramente después se desconoce en un informe que ahora todo el mundo... Ocitrán aceptó el pago del adelanto. Acepta el pago del adelanto y son correos electrónicos internos entre los funcionarios que estamos poniendo a disposición de la Fiscalía. La Fiscalía dice, soslayando sus funciones de supervisión, suscribió la adenda 1 al contrato de concesión, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho sea de paso al final de esta enumeración de funcionarios, dice, los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa, funcional, etcétera. Asimismo, la presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comisión de delito. Ahora, no dice qué delito. Digamos, aquí no hay tipificación, es una cosa que me llama la atención. Bueno, sí, es un informe poco serio, es un informe contrario a lo que dijo el Contralor, político, carece de sustento técnico, carece de sustento legal y ese es un tema que nosotros vamos a reclamar porque este es un informe que contiene una serie de vicios porque no se responde a cada uno de los argumentos que 16 funcionarios públicos presentamos de manera seria y responsable. Ahora, el problema es que este informe con, digamos, todas las deficiencias, la falta de sustento que supuestamente tiene, ha ocasionado la rescisión del contrato porque han rescindido ustedes el contrato. Y entonces esto, claro, puede significar un juicio ante el CIADI, una demanda ante el CIADI, pero al mismo tiempo la pregunta es ¿cómo se va a resolver esto? ¿Regresamos a foja cero? Los estudios de ingeniería eran del concesionario, me imagino que no los va a regalar. ¿Hay que volver a hacer estudios de ingeniería? En fin, ¿esto se va a hacer por obra pública? ¿Cómo se va a resolver este tema? Como tú bien señalas, los estudios de ingeniería son de propiedad del concesionario. Si se tomase la decisión de hacerlo por obra pública, bueno, lamentablemente, y lo digo con mucha pena por el Cusco, por quienes hemos trabajado de manera constante tratando de sacar este proyecto adelante a pesar de las deficiencias del contrato, nos vamos a demorar cuatro años en volver a armar todo el procedimiento y a construir los estudios de ingeniería, porque hay que primero concursar al consultor que se va a encargar de hacer el estudio de ingeniería. Luego, otros dos años más para desarrollar los estudios de ingeniería. Pero no hay estudios, porque hay un tuit de Alan García que dice que ya los estudios están... Mira, los estudios de ingeniería son de propiedad del concesionario. Yo no estoy segura si el concesionario va a querer vender sus estudios de ingeniería. Eso habría que preguntárselo al concesionario. Y bueno, en los cinco años que ya sabemos que demora la construcción del aeropuerto. En total, estamos hablando de un promedio de nueve años. Estamos claudicando al sueño de los cusqueños de postergarle hasta después de nueve años el aeropuerto que se merecía. Ese es un tema que yo estoy segura que este gobierno va a tratar de superar para cumplir con la promesa de dar... Para cuatro años más, ahí hay unos costos adicionales. O sea que al final todo va a resultar mucho más perjudicial para el Estado peruano. Yo reto, reto al Contralor, a su equipo, a ver, a que me demuestren, pues, en el futuro, cuando esto quede, que se subsane, a demostrarme que definitivamente los nuevos costos van a ser menores a lo que nosotros hemos aprobado hoy en la adenda. Yo estoy segura que nadie te va a construir un aeropuerto por los 265 millones, que es lo que nosotros a través de la adenda habíamos sustentado. Y la historia lo demostrará. La historia va a ser la mejor defensora de este proceso que hoy Contraloría no sabe. Bien. Vamos a ver, pues, cómo se resuelve todo este tema, ¿no? Sí, y hay que preocuparse por justamente cómo queda toda esta seguridad jurídica de las inversiones, ¿no? Es una bomba atómica que la Contraloría diga, pues, condiciones de competencia, saca su as bajo la manga y dice condiciones de competencia y le da, de manera taxativa, construye puntos, construye elementos y variables que para juicio de la Contraloría son condiciones de competencia. O sea, mañana nadie te modifica un contrato, porque la consecuencia de modificar un contrato es que la Contraloría intervenga y diga, uy, me has cambiado condiciones de competencia, cuando lo correcto es ver que no se cambien factores de competencia. Bueno, el propio ministro Vizcarra pidió que la Contraloría sometió su decisión a lo que diga la Contraloría, la empoderó en cierto sentido, ¿no? Y ha dejado una clara desazón al ver este informe, como te digo, poco técnico y netamente político, ¿no? Es un tema que yo no sé cómo lo van a poder defender en las vías correspondientes, porque carece de cualquier sustento técnico y legal. Tienen, bueno, se está llegando una pregunta, pero la respuesta va a ser obvia, ¿no? ¿Tienen idea de quién va a ser el nuevo ministro? Eso es un tema que le compete netamente al presidente de la República. Obviamente, pues esas preguntas no se hacen, porque ya se sabe que... Bien, Fiorella, vamos a ver qué pasa, pues. Muchas gracias por tu participación. Muchísimas gracias, Jaime. Vamos a una pausa, le estamos ahora con Pablo Secada y Gonzalo Priallé para analizar este mismo tema.